Crudo como el elmo, como el arco despertaciela de cantar dentro Juntos como el arco cotidio, como el muro de piano, como un lamento Juntos como el osario, como mi madre tiene el piso Juntos como el bello, como el bello, como el cerebro, como el bello Juntos como el bello, como el cerebro, como el cerebro, como el cerebro Juntos como el bello, como el cerebro, como el cerebro, como el cerebro Juntos como el cerebro, como el cerebro, como el cerebro, como el cerebro Juntos como el cerebro, como el cerebro, como el cerebro, como el cerebro Juntos como el cerebro, como el cerebro, como el cerebro, como el cerebro Juntos como el cerebro, como el cerebro, como el cerebro, como el cerebro Juntos como el cerebro, como el cerebro, como el cerebro, como el cerebro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!